¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí en GTA 5 Online Estamos de nuevo en la carrera Trinchera 2 Pero ahora sí estamos con otro carro Que no es el Fenix Estamos con el Dominator Dominator, no sé cómo se irá Este carro aquí al frente me encanta Pero es que también me encanta tanto Que tengo que mandarlo a tomar por saco Karma No, Karma Es que el Karma siempre está presente Vámonos Ese carrito Mira, mira el Gauntlet Mira el Gauntlet Lo bueno es que ahora les voy a ir pillando el reú Vamos, vamos, vamos Hay que tratar de no patinar mucho Hay que retomar Hay que retomar nada Ese tipo se la pegó pero en realidad no Mira el del Gauntlet ya se va a alejar Mira ese Dios Se va aventado Ahora vamos con este Dominator Que yo confío en él Vamos Mira que el Gauntlet se está alejando Este carrito acá Mira, mira es que la cosa es irnos pillando el reúfo No es pasarlo una vez Aquí le pillando aquí el reúfo Ahora que él me lo pillé Cuidóme de botas, cuidóme de botas, cuidóme de botas Adiós Vamos Ahora vamos muy rápido Entonces no hay que chocar Y ese Gauntlet hay que pasarlo como sea Son dos vueltas Si no me equivoco Si, 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 son dos vueltas Dios Eso me pasa por estar viendo Por qué Cuántas vueltas son Eso me pasa por eso Es que no Yo por estar viendo Cuántas vueltas son Me pasa eso Es que así no se puede Pues claro Pues vaya en cualquier carro Si me pasa eso Mira, se la pego el del carrito pequeño Está ahí Está por ahí Va a tener que reaparecer No, ¿qué? ¿Pero qué me estás contando? Se supone que viene el carro más rápido De clase Mustle Entonces debería pasarlos Ay, ay, ay Cuidado, vamos Vamos, vamos Ocupamos que el carrito pequeñito Se la pegue Para pillarle el reúfo Ok, ok Lo tenemos aquí cerquita Vamos pisándole los talones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Está aquí nomás Pequeñito sí lo pasamos Al Gauntlet no mucho Vamos, 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 vamos Yo sé que puedo Sí, sí, sí Se lo pillamos Se le quiere pillando aquí el reúfo Adiós Ay, yo no me la tengo que pegar otra vez Vamos Bien Es que ese Gauntlet va Pero, pero que rápido Va, pero que vamos Ese carrito pequeñito Yo pensé que iba a quedar primero Por lo menos Ay, vamos ¿Dónde está el Gauntlet? El Gauntlet Ocupamos que el Gauntlet se la pegue Hombre, es que va Va súper lejos Voy a adaptar por la opción De irme por aquí A ver Si acaso No No Uy Dios Vamos Vamos Dios Me voy a chocar Uy, llegué a reaparecer Terminó el primer lugar Ay Pues bueno gente Ay, que le vamos a hacer En un Gauntlet nos ganaba Pero el Dominator el más rápido Fue por esa pegadita Y al principio Pues bueno gente Espero que les haya gustado aquí La segunda carrera Pero con diferente carro Para que no fuera mejor Y si no fue un poco mejor Aunque no me la tuve que haber pegado Al principio Porque es más Dios Como el carro este Pobrecito el carrito este Va a quedar En NF Si no se apuro Pues bueno gente Pues nada Suscríbete Dale al botón Mis redes sociales están aquí A botón Twitter como Facebook Al igual que la Riu De GTE Online Y pues nada Adiós